Esta es la presencia a cargo de Rollen 88 Muy buenas noches Sandra Cruz De Texpan Ven este sabor Con sabor Hay canijo Y se breguencita No soy digno de pedirte Solo te pido Humildemente Cuides a mi organización Porque cada día Cada momento Seguiremos el movimiento Con el propósito De sobresalir En cualquier evento Llegó la ciudad de Chiquichá Esos niños Porque locos Niños forever Hoy y siempre con Rollen 88 Salvos locos Como un colombiano Venga este sabor Llegó mi raza banda Profeta Razo loca Pachucuazo con toda Isla Hoy con quien El Pachucu Venga ese sabor Virgencita Hoy cuando llegue el día Que vamos a partir Y nos da todos los solideros Que siempre lo vamos a seguir Especialmente a Rollen 88 Gracias Todos los niños forever Siempre hasta morir Toño Joel Pepe Hasta Carolina Ahí está para Gris Gato Peruzzi Niños de la 8 Y todos los niños forever Gracias Venga este sabor San Lorenzo Malacota Esos Brisco Saludos Oye que sabor En el cielo tu señal En el aire tu voz terrona Alrededor toda tu gente seguidora Eso lo dice UCB 13 CS7K Toda la gente de San Lorencito Saludos Esta noche es donde se ve En el cielo Venga ese sabor Ahí está el hijo Valorización Niños Azteca Organización C4 Ahí está para El Panja El Hoy Siempre con Petroleros Gracias Venga ese sabor Tus seguidores Número 1 Pequeños amigos Adictos Argofa Niños de sabrosura Venga ese sabor Para mi chiquita Bonita Anayeli Y mi pequeñita Alison Como las amo Como las amo Ese de Juan Casa San Martoro O Sostitlan La presencia Venga ese sabor Venga ese sabor Imponiendo el estilo Sonidero En Islahuaca En Estado de México Hay vos locos Cris Don Juan Jackie Dulces Burbuja S7K Cosmos Gromo Omar Y Esmón Venga ese sabor Ahí está para Bando Organización C4 Toda la gente de San Pedro Chiquichá Ahí está para Banja El Ceto Ahí está para Dos Oll Con Iván Bolín Mayín El Pachuco Femeteriano Pachucaso El Pachuco El Pachuco El Pachuco El Pachuco No nacimos por nacer Nacimos para darnos Y poco a poco Vamos a crecer Niños Freer Y los Javos Locos Y siempre para siempre Con Sonido Reyes 88 Desde Toluquita La Bella Gracias Se va Se va Se va Se va Se va Se va Ahí están Los famosos Desmadroso C4 Conquistadores Del famoso Zeto Niños Zeni, si, several. Bueno amigos, vamos a continuar con todos ustedes, recuerden que a la gente que se encuentra en el interior de este lugar, no les vamos a mandar saludos, voy a mandar saludos únicamente a toda la gente que esté afuera de este lugar, de aquí de la cabina, si son tan amables, por favor, ok. Salud a la fortaleza, desmadrosa, manchitos de la 13, chicas desmadrosas, pequeños fantasmas para Mari, Vero, Anita, Forbi, Filo y El Cacho. Dice felicidades a los festejados, Roger Ochenero, Chomachuca, tu banda, banda profeta, la raza loca, discos, barrios, toda la gente de Islahuaca, México. México está lleno de problemas, pleitos y corrupciones y nadie hace nada para cambiar, pero a pesar de todo esto, orgulloso de fumar parte, de formar parte de este gran país. Esta noche te he dedicado, te decimos que nunca pelearemos, que siempre nos comportaremos solo, así este país cambiaremos, porque si no, todo será igual. Ahí está para Novatos Locos, SPK y GMK, para el toque y su compa, Snaves. Bueno, bueno, vamos con otro tema, todo mundo agarra a su pareja.